Muy buenas tardes, señoras y señores. Los otros días les mostré la quebradita en todo su apogeo, pero hoy está en doble apogeo. Miren cómo está hoy. Está salvaje, salvaje, salvaje. Pidiéndole al señor que todas aquellas personas en el área de Ponce, Mayagüez, todas esas personas que están pasando en este momento fuertemente este golpe de huracán, tormenta, lo que le querramos llamar, porque ya para nosotros, ¿verdad? Pues es fuerte pasar por esta situación. Nos acordamos de María. Y como los que me llaman y se preocupan y me dicen, miren, siempre he dicho, vuelvo y le repito en cada video, estoy bien segura que ella no pasa de ahí. Miren la goma, ella no sube más de esa goma. Ella se mantiene ahí porque el señor nos cuida. Miren qué belleza, pero a la vez, ¿verdad? Pues sabemos que es peligroso. Nadie va a bajar para allá abajo, porque yo no me voy a meter para allá abajo. Ahorita una vecina mía quería entrar y meterse debajo de aquel sordo, pero yo creo que el sordo se la llevaba, de tan fuerte que está. Porque una vez una de mis nueras lo hizo, o mi hija, pero no nos podemos arriesgar, ¿verdad? Está hermoso, ya está oscureciendo. Esto va a estar por horas, horas, todavía nos falta. Se han caído muchas hojas, penca. Miren la promedia, es como se han desprendido de las palmas. Pero gracias al señor, el señor siempre nos cuida, nos protege y nos ayuda, ¿verdad? A salir de una, ¿verdad? El palito de pana se mueve a todo lo que da. Pero gracias al señor, ese monte nos cubre y nos protege. Ese monte que ustedes ven ahí, nos protege, que yo le doy gracias al señor por ese monte. Porque nos protege inmensamente. Ahora ya se ve normal. Mucha lluvia, se ve oscuro, 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 totalmente oscuro, oscuro. Miren cómo está bajando el agua. Miren cómo viene. Pero gracias al señor estamos bien. Estamos bien. Estaremos bien también. Gracias a todas las personas que se han preocupado por llamar, por textear, los que tienen señal. Los que no tienen, pues gracias, gracias, gracias. Estamos bien. Nos preocupa, ¿verdad? Que hay otras personas que están mal. Yo me preocupo por esas personas que están en las escuelas, los refugios. Yo sé que están seguros, ¿verdad? Y tienen comida, que tienen sus personas que les ayudan. Pero mientras estén allí, extiendan las manos a los que están. Puede ser unos a los otros. Porque estos son los momentos difíciles, los momentos que vivimos, ¿verdad? Cuando pasan todas estas cosas. Y yo por lo menos me da un dolor y una pena en el alma que ahorita yo salí para afuera a coger un video y yo sentía a los pajaritos picando así. Y estaban desesperados como allá arriba en ese árbol que estoy mostrando. Como si ellos estuvieran pidiendo que ayude a unos a los otros. Y eso me destrozó el corazón. Pero miren, señores, está bajando con fuerza, con fuerza, con fuerza. Me voy para adentro porque está haciendo un viento bien fuerte. Y ya me he arriesgado a venir dos o tres veces, pero es que lo tengo que hacer. Lo hago porque está en mi corazón hacerlo. Pero miren esto. Está fuerte, fuerte, fuerte. Esto es lo que estamos viviendo en este momento aquí en Puerto Rico. Y le pedimos, ¿verdad? A los de la diáspora. Sé que les encantaría, ¿verdad? Estar aquí con sus familiares. Que por lo menos, ¿verdad? Oren por ellos. Pidiéndole al Señor que todo el mundo esté bien. Yo sé que estamos bien. Yo sé que estamos bien. Pero podemos estar mejor, ¿verdad? Ya mañana es otro día. Esto va a estar horas, horas. Está como estacionaria. No se ha querido mover mucho. Miren, para allá ha tumbado, ha movido, ha sacado un mata. Miren esto, esto es fuerte. Miren cómo las tumbó. Miren, las tumbas arrancan los, las matas que están ya sembraditas, pero está ante el agua que revilita la tierra y se salen. Miren, si pueden observar. Miren, miren cómo se caen. Esta se cayó, esta se cayó. Miren, todas aquellas allá atrás se cayeron. Pero eso a mí no me importa. Eso yo cojo un día ahí. Y esta no ha tumbado ninguna. Lo cojo mañana o pasado. Miren las, las ramas, las arrancas. Esto está todo normal. O sea que estamos bien. Estamos bien para como están estas personas en la isla. Ya, estamos bien. Así que, damos gracias a Dios y cuidamos por las personas que están pasando situación difícil. Mucha lluvia, mucha lluvia. Los vecinos tapando las áreas por el agua que se les está metiendo. Y nada, que Dios me los bendiga. Y nos vemos.